Hola, hola, ¿cómo están? Dios me les bendiga en este día, mis amigos, gracias por estar aquí. En este momento les voy a mostrar esta receta que es súper deliciosa, saludable, nutritiva, y que es exquisita, especialmente para estas fiestas que van a venir acompañando nuestras carnes. Y es que vamos a hacer, amigos, el día de hoy una muffin, mini muffin de espinacas. Y yo les voy a mostrar los ingredientes y van a estar también en la lista para que puedan tomar nota. Así que no se lo pierdan y miren, aquí tengo unas espinacas, ya están lavaditas y tengo aquí pues seis onzas de espinacas, ¿verdad? Así que vamos con el queso parmesano, tenemos tres cuartos, una copa, media copa de leche, perdón. También tenemos media copa de aceite, tenemos un huevo, una copa de harina regular, una cucharada de polvo para hornear y media cucharadita de sal. Entonces vamos a comenzar con las espinacas. Vamos a comenzar la preparación para esto. Tenemos aquí una cacerola con agua. Ya la tenemos calentando porque no queremos hervir la espinaca, sino simplemente que se caliente el agua y vamos a colocar las espinacas en el recipiente. Solamente las vamos a pasar uno, quizás un minutito, ¿verdad? Si el agua está bien caliente o hirviendo, mucho mejor. Y un minutito nada más para que no se nos vaya a ir todos los nutrientes. Así que ya que están medio blando, los vamos a sacar y vamos a colarlos. Como pueden ver, ya están colados, rince y los vamos a reservar. Y para que se escurran bien, los ponemos sobre la cacerola. Ahora vamos a ir a nuestro siguiente paso y es que vamos a picar la espinaca. Vamos a tratar de picarlos muy finitos de manera que no queden pedazos grandes. Así que ya que lo hemos picado, lo colocamos en la recipiente y aquí vamos a colocar también la harina y para esto la vamos a cernir en un colador, ¿verdad? Para que vaya sin grumos y le vamos a colocar ahí la sal. Y yo tengo más o menos en esta cuchara la medida de una cuchara, media cucharadita de sal. Así que también vamos a colocarle aquí en la harina el polvo para hornear. Y ya todo junto, la sal, el polvo para hornear y la harina, vamos a comenzar entonces a cernirla en este momento. Amigos, gracias por estar aquí, así que yo les invito a que se suscriban, me regalen su like y también sus comentarios, muy importante para mí, para que yo pueda crecer en este canal. Bueno, ya que hemos cernido la harina, vamos a removerlo para que se mezcle. Vamos a removerlo para que se mezcle todo. Y voy a ponerlo un momentito aquí a un lado y en otro recipiente vamos a colocar los ingredientes líquidos que va a ser, ¿verdad? Vamos a poner ahí la leche. También le vamos a colocar un huevo. Vamos a moverlo bien con el globo a que se deshaga el huevo y se mezcle con la leche. Estos muffins, amigos, quedan súper deliciosos. Ahora agregamos el aceite y de igual manera lo vamos a mezclar bien. Estos mini muffins es una receta salada que tú tanto la puedes comer con las comidas o simplemente con un cafecito. Así que vamos a poner a un lado todo lo que son los líquidos y en la harina y la espinaca vamos a colocarle ahora el queso parmesano. Ahora vamos a removerlo también de igual manera muy bien para que se mezclen y ahora sí vamos a agregarle los líquidos que hemos preparado. Si pueden ver no usamos batidora sino que simplemente con la espátula lo removemos y con movimientos envolventes lo mezclamos bien de manera que se deshagan todos los grumos que quede una mezcla muy muy pareja que no quede nada de harina en seco sino que todo se mezcle bien. Es una receta tan facilísima amigos pero queda muy deliciosa. Ahora ya tenemos aquí este recipiente para colocar al horno ya está engrasado para que no se nos pegue y vamos a colocar entonces con una copita de manera que queden por la mitad no lo vamos a llenar y de esta mezcla de esta cantidad nos van a salir 12 minimafi. Ven que fácil es la mezcla que hacemos amigos y queda súper exquisita yo se lo garantizo que si ustedes lo hacen les va a encantar. A mí me encantaron y me encantan y bueno ya vienen las fiestas para acción de gracia para navidad son realmente para estas fiestas navideñas son ideales. Mira ya tenemos los 12 el horno ya lo tenemos precalentado también a 350 grados así que es una buena idea precalentar el horno desde que comenzamos la receta para que cuando terminamos ya esté listo. Así que bueno amigos ya los minimafi ya como pueden ver ahí están ya los llevé al horno por 350 grados de calentamiento y estuvieron en 20 minutos así que miren miren dos de ellos como que no quedó bien engrasado así que se me pegaron un poquito pero de igual manera con un utensilio puntiagudo pues vamos a sacarlos mira ya salieron y ahora sí vamos a colocarlos en un platito ya para presentárselos miren que riquísimos están y lo mejor de todo es que es una receta que como no tiene azúcares pues es riquísima porque es salada especialmente para las comidas acompaña a las carnes como les estaba diciendo mira están deliciosos mira 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 como se está desapareciendo ese pedazo mira ese otro pedazo se va a desaparecer porque es que están exquisitos mis amores estos son los mini muffins como pueden ver súper deliciosos así que los invito a que los hagan también les quiero hacer la invitación amigos que se puedan suscribir a este su canal para mí va a ser de mucha alegría tu suscripción tu like tu comentario no te vayas no te salgas de aquí sin dejarme esos regalitos y esto yo ahora me lo voy a comer con una crema esta crema es de calabacines que también yo les voy a dejar la receta para que puedan ir y puedan visitar mi video de crema de calabacines esta es una cena muy liviana que estoy haciendo el día de hoy y que queda súper delicioso está para mi esposo y para mí y bueno vamos a sentarnos a disfrutar esta cena liviana yo los invito amigos que puedan quedarse conmigo siempre y que bueno regresen para otras recetas más les deseo bendiciones a cada uno de ustedes mira nomás mira que delicioso se ve esto ay Dios mío súper riquísimo así que buen apetite muchas gracias le mando un saludo por este medio a molis channel y a siomara fiayos muchas gracias amigas por el apoyo que me dan y bueno en otro video voy a mandar saludos a otras personas pero hoy tomé a estas dos personas siomara fiayos y molis channel gracias amigas muchas gracias bendiciones a cada uno de ustedes mis pequeñuelos que Dios me los bendiga bye bye gracias